¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de este IPR? Ahí está el video, lo cortamos de aquí Esta parte, ahí está Ahí se ha alcanzado Y lo cortamos con un disco de Weldon Estos discos de corte, ya se lo marqué esa vez Y es lo que me gasté del disco de Weldon Ahí está el video, lo pueden ver Y este es un disco nuevo Pero, ahorita les quiero platicar Aquí estamos con el IPR del castigo Porque aquí probamos de todo Es una super viga Y bueno, ahora vamos a usar los discos flaminados El canal de las herramientas Siempre utiliza equipo de seguridad Antes de utilizar abrasivos, es muy importante Lo tengo por ejemplo esta Que es para soldar Sí fue para soldar Pero también, si le levantas Vamos a ¡Gracias! ¡Gracias! Pues así queda Así queda, está completamente liso Si se alcanza a ver Todavía le puedes dar hasta más Porque tendrías ya, pero ya rebajas un poco la viga Pero prácticamente ahí está Igual ahí todavía le falta un poquito Pero básicamente es lo que hace Un disco laminado de estos de Weldon Y bueno, ya también ya tenía uso Con un disco nuevo Pues obviamente más rápido trabaja Pero era un cordón así Y ya queda así Si hay quien es la opción Y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!